¿No la ven? Está llegando la J.P. A pesar de la bomba y los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos. ¿Qué pasó? No los han vencido. Hoy me miré al espejo para ver si estabas ahí. A ver si encontraba algún resabio de esa cara que nunca conocí. Al menos no más que en fotos. No encontré mucho. Nada en realidad. Entonces cerré los ojos y me acordé de la anécdota de por qué te decían el burro. La versión que a mí más me gustó de las muchas que contaron. La de tu risa. E inmediatamente se me vino a la cabeza la risa eufórica de la tía Tere. Que se escucha por toda la casa cada vez que viene. Y me hizo reír a mí un poco. Y seguir inevitablemente en esa búsqueda. Me imaginé obviamente el bigote característico de todos los hombres de la familia. La cara ingenua y un poco perspicaz que pone papá a veces. Ese perfume dulce de la abuela turquesa. El bozarrón y ese hablar casi gritando que tenemos todos. No sé por qué los árboles de la calle Emilio Mitre. Tratando de retener la luz del sol en las tardes de primavera. Y las veces que habrás pasado por ahí. Y finalmente ese abrazo. Ese abrazo tan hurst, un poco brusco y torpe. Extremadamente tímido y amoroso. Que tengo la sensación de haber recibido alguna vez de todos los miembros de esta familia. Nosotros estuvimos en esta casa. Mi esposo, yo y mis cuatro hijos más chicos. Tres días antes de que pasara lo que pasó acá. Así que estuvimos con él. Y la verdad que era un canto a la vida. Con todas las responsabilidades que tenían estos montoneros. Que eran jefes montoneros los que cayeron aquí. Con toda la responsabilidad que tenían. Ellos tenían una alegría de vivir. Sabían lo que estaban haciendo, por supuesto. No eran ningunos inconscientes. Y ellos lo mismo siguieron luchando por sus ideales. Nos han dado un ejemplo que a mí me gustaría que los jóvenes de esta generación. Se enteraran de las distintas biografías de cada uno. Olé, 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 olá. Como a los nazis te va a pasar. A donde vayan nos iremos a buscar. Bueno, volver al lugar donde me separaron de mi mamá. Es fuerte. Poder hacer una baldosa, un recordatorio. Creo que es lo mínimo que podemos hacer. Después, día a día, tratamos de recordarlos. Y bueno, yo particularmente que estoy en política, tratar de cada acción que hago, estar un poco guiada por ellos. Yo soy un sobreviviente de esta casa. Mi mamá, el último aire que tuvo, me resguardó para que yo pueda estar acá y pueda estar con mi hija y su hija. Y mi hija, digamos, la nieta de Liliana Corti, sepa la verdad y sepa la historia. Obvio que esto también jamás lo podría haber sabido si no fuera por la lucha incansable de nuestras queridas abuelas también. Que bueno, que gracias a ellas pude recuperar también mi identidad, digamos.